La mía que la mía se ponía en... ...me tenía... ¡Uah! ¡Ay! La culpa de la mía que... ...entonces yo no miraba más extraño... ¡Ay! La culpa de la mía que... ...no lo pensé... ...está bien, me gusta mucho... ¡Ay! 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 Y la culpa no era mía que... ...today yo no miraba más extraño... ¡Ay! ¿Qué dice eso? Y la culpa no era mía que... ...y Daniel dormía... ¡Ay! 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 Y la culpa no era mía que... ...today yo no miraba más extraño... ¡Ay! 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 Y la culpa no era mía que... ...dani él me ponía en... ...me tenía... ...dani él me ponía en... ...muy... ...muy... ...aestos ahí se dan en... ...dani él... ...dani él... ...dani él... ¡Dani él! ¡Dani él... Y la culpa no era mía que... ...de todo a me la trajaba toda... y la culpa no era mía que nos damos lenguaje y la culpa era mía que él cogía el carro y vino a ir la voz para la orquídea yo sospechaba todo eso y la culpa no era mía y jugábamos al corte ahí arriba en el hotel en el barrio en el barrio barrio y césar hombres pero ese tipo jugador no es ese tipo jugador es muy raro y yo solo podía jugar cuando lo veía con la currucha para la currucha si no jugo con nadie con eso ahora voy yo voy yo voy yo y la culpa no era mía que Iván está celoso porque yo me cogí celoso yo me lo cogí como anda yo celando hombre puta celoso está celoso celoso está maloso con este que al final es que él sale con eso wey y la culpa no era mía venga va a salir ahora y la culpa no era mía me gusta mucho ¿sabes tú? lo perdimos que vas a llamar sicor ¡manir licor! duj ya que vas a llamar sicor ya ay no se besaron en el qué si nosotros no nos gustan en el qué se besaron ay ya 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 bien ahora no voy a decir nada eso que es no, no, no no, no no, no, no esto es un güey ya, esto es un güey ¿y cómo te vas a casar con el güey en el hotel? ah, porque es mujer si es mujer, porque yo no me la vi no me la vi no me la besé pero no me la besé no me la besé no me la besé eso no es nada eso no es nada vamos ya esperate uno de los tres es fácil es fácil es fácil uy hey no 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 creo que se puso una cinta no, pero de verdad ustedes creen que se han buscado esto ha pasado varias veces pero no no no